Bienvenido a nuestro video, ¿Quién es Brian Selikola en este video? ¿Cuál es la fecha y el lugar de nacimiento? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su peso, altura? ¿Qué película jugaste en la serie de televisión? Pasemos a nuestro video para más. Turkiyazmi 38 años, nacido el 14 de febrero de 1982. Mide 80 kilos, mide 187 centímetros y su esposa es Miremutlu. Acuario Esesigno. Actor, modelo y exjugador de baloncesto, nacionalidad turca, residencia Estambul-Turquía, color de ojos avellana, color de cabello castaño oscuro. Padre Suel Selikol Madre Aiper Selikol. Series y películas protagonizadas por Ibrahim Selikol. 2007, Paz Narcoter, Samil Baturay, película. 2009, M.A.T, Sinan Atalay, serie de televisión. 2010, Montenegro, Geu Condiresis Aleal y Karadag, serie de televisión. 2010, Cuchillo Afilado, Mitat, serie de televisión. 2011, Ifet, Cemil, serie de televisión. 2012, Fetimil, 453, Ulu Batlasan, película. 2013, Meramet, Frat Kazan, serie de televisión. 2014, Justu, Ali, película. 2014, Codename Reaction, Oguzayaf, serie de televisión. 2015, K.U. Condiresis R.U. Condiresis G.U. Condiresis M, Alinehat, serie de televisión. 2016, Sedul Bayer, 32 horas, Mehmet, serie de televisión. 2017, Amor en blanco y negro, Ferat, serie de televisión. 2018, The Magnificent Duo, Mert Barca, serie de televisión. 2019, La casa donde naciste es tu destino, Mehdi, serie de televisión. Instagram es avioraimfeliccol41. Para la continuación de los vídeos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta, adiós.